¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Z Kakarot. Acaban de sacar hace 6 horas, acabo de llegar a casa, un tráiler de 1 minuto 42 del DLC número 6 de Dragon Ball Z Kakarot, el DLC de Goku's Next Journey. Es el final del DLC del pase de batalla número 2. De momento, hay que tener en cuenta esto, no va a haber previsto ningún DLC más ni nada relacionado al respecto con Dragon Ball Z Kakarot. Si se anuncia algo en un futuro, pues ya estaría bien. Pero vamos a repasar este DLC que, por cierto, vamos a jugarlo si se desbloquea esta noche a las 12, lo vamos a jugar. Si no, lo jugaríamos mañana durante todo el día, ¿vale? Vendríamos y lo jugaríamos. Aquí tenemos Dragon Ball Ball Z Kakarot el episodio final del pase de batalla 2, que como ya os digo, es una auténtica pasada. Goku's Next Journey. Es una auténtica locura. O sea, una auténtica locura este DLC. Aquí tenemos como Goku se enfrenta un poquito a Pan. Tenemos a Videl, a Gohan y a Pan por ahí otra vez. Tenemos Yamcha, tenemos el torneo del final de Zeta, Bra y Videl, Satanya, Calvito. Una escena, wow, una escena graciosa de Vegetta. Oh, el puño sofocante ha utilizado Videl. Pan. What? Ha utilizado el puño sofocante, eh. Wow. Es espectacular. Volvemos otra vez al torneo, por supuesto. Tenemos a Pan ultra mega chetada. Esto es revivir la serie de Zeta de forma espectacular. ¿Os habéis dado cuenta en Krilin? Miradlo. Con pelo, ¿lo habéis visto? ¿Lo veis ahí? Espectacular, eh. Con pelo el tío y todo. Me parece increíble. Y tenemos a Goku y a Up, por supuesto, en un combate que va a ser tremendamente épico. Nosotros intentaremos mañana jugar, bueno, esta noche, si a las 12 de la noche se desbloquea el DLC y poder subirlo para todos vosotros, ¿vale? Poder subirlo para todos vosotros. Aquí, eh. There are become the strongest series continuous. Con Goku y Next Journey. Goku Next Journey en Dragon Ball Z Kakarot. Esto cerraría el pase de batalla 2. Y de momento, de momento, no hay nada filtrado. Bueno, tenemos a Goku y a Vegeta ahí. Pero ya veremos si nos quieren decir algo en el final del DLC, ¿vale? La batalla de Up y Goku es espectacular. Es espectacular. Veremos si nos quieren decir algo al final, ¿vale? Porque sería increíble. Pero de momento vamos a disfrutar de esta fantástica aventura, ¿vale? Así que nada, chicos. Goku's Next Journey. En unas horas nos vemos si lo desbloquean por la noche a las 12 de la noche. Y si no, en el día de mañana, pues os lo subiré y lo podréis disfrutar. Gracias por estar aquí. Canal secundario oficial de Gameplays, que le estáis dando bastante caña. Canal también de fútbol. Y redes sociales para enteraros de cualquier cosa relacionadas con este DLC fantásticamente increíble. Gracias por estar aquí y nos vemos en un nuevo vídeo. Hasta la próxima. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!